Las noticias Arriba Juárez Acceso total Pop A toda máquina Cachacuaz La fuerza de la voz Dos en el deporte Retro Y capum Las noticias Lunes a viernes De 6 a 9 de la mañana Héctor Martínez y Rosana Díaz Le dan el punto fresco a la información Por la tarde Mirna González En punto de las 17 horas Las noticias Enlazados al sistema Sky De manera contundente Brinda la información Ya por la noche Antes que nadie A las 21 horas Con 25 minutos Exactamente Héctor González Con fuerza y claridad Informa de manera contundente Además de la edición sabatina Las noticias Con Patricia Caudillo Y Agustín Hernández De 7 a 9 horas Arriba Juárez El programa de revista Número 1 en la frontera De lunes a viernes De 9 a 11 horas Cocina Cine Cine Espectáculos Entrevistas Y el humor Hacen las mañanas Más alegres Y arriba Juárez Acceso Total El primer programa De espectáculos Con lo más sobresaliente De la farándula Polémica Y reportajes especiales Lunes a viernes 20 horas Carlos Quesada Tiene El acceso total Pop La música que suena Es el espacio Que se ha colocado En el gusto Del público juvenil Fronterizo Ya que presenta Lo más relevante En la música pop Videos Noticias Promociones Carlos Soria En voz Op Conduce Pop La música que suena A toda máquina Súbele a la música Grupera Los videos Y lo que acontece En este género popular Es presentado Con el carisma De Adrián Díaz Y la belleza De Nadia Ornelas Los sábados A las 11.30 horas Y los domingos Al mediodía A toda máquina Súbele Cachacuás El espacio Para los niños Todos los sábados A las 9.30 horas Marchalito Y Marchalín Con sus ocurrencias Y secciones Se roban las sonrisas De chicos y grandes La fuerza de la voz Entrevistas Temas de interés general Investigación Realizado por el equipo De las noticias Los sábados A las 22 horas Y repetición Los domingos A las 10 horas La fuerza de la voz Retro Es lo de hoy Programando lo mejor De la música En 5 décadas Secciones Promociones Los viernes 23.30 horas En voz Of Ángel Saucedo Conduce Retro Es lo de hoy Cabum La pareja más explosiva De la televisión Fernando Rico Y Paola Domínguez Por la noche A las 23 horas Nos entretienen Con la picardía El sarcasmo Las bromas Las secciones Las secciones Las ocurrencias Antes de ir a dormir Explota tu televisión Con Cabum 2 en el deporte Nacho Jiménez Y Jorge Grageda Informan del acontecer deportivo De una manera única A las 18 horas A las 18 horas De lunes a viernes Lo más sobresaliente De este ámbito Está en 2 en el deporte Aunado a las producciones Institucionales Llevamos a cabo La realización De los eventos Para promociones Y fechas especiales Tales como Nuestra belleza Chihuahua El torneo De golf De Televisa Juárez La pandilla Tu canal El rincón De los corazones Solitarios El karaoke Tu canal Entre otras Esto Y mucho más Es Televisa Juárez Canal 2 Tu canal